Peter Brown, El Jardín Curioso Érase una vez una ciudad sin jardines, ni árboles, ni plantas de ninguna clase. La mayoría de sus habitantes pasaban los días encerrados en sus casas. Como se podrán imaginar, era un lugar muy triste. Sin embargo, había un chico al que le encantaba estar fuera de casa. Incluso en los días en que lloviznaba, mientras los demás se quedaban en casa, se podían encontrar a Liam chapoteando alegremente por la calle. Fue precisamente en uno de estos días que Liam hizo un montón de descubrimientos sorprendentes. Estaba paseando por los alrededores de la antigua línea de tren, como hacía de vez en cuando, cuando dio con una escalera oscura que subía hacia las vías. Hacía mucho tiempo que el ferrocarril ya no funcionaba. Y puesto que Liam siempre había querido explorar las vías, solo había una cosa que se le podía ocurrir hacer a este curioso muchachito. Liam subió corriendo las escaleras. Empujó la puerta y salió a las vías. Lo primero que vio fue una pequeña mancha solitaria de color. Lo último que habría esperado encontrar allí arriba eran plantas y flores silvestres. Pero cuando se fijó mejor, se dio cuenta de que se estaban muriendo. Les hacía falta un jardinero. Es verdad que Liam no era jardinero, pero sabía que podía ayudarlas. Así que a la mañana siguiente, volvió a las vías y puso manos a la obra. Las flores estuvieron a punto de morir ahogadas y, además, Liam tuvo algunos problemas con la poda. Pero las plantas esperaron pacientemente a que el chico fuera aprendiendo sobre el arte de la jardinería. Con el paso de las semanas, Liam empezó a sentirse como un verdadero jardinero. Y las plantas empezaron a parecer un verdadero jardín. La mayoría de los jardines no se mueven nunca de su sitio. Pero este no era un jardín normal y corriente. Con kilómetros y kilómetros de vías por delante, el jardín se moría de impaciencia por explorar su entorno. Las primeras en moverse fueron las pequeñas malas hierbas, más resistentes, y los musgos. Aparecieron cada vez más lejos a lo largo de las vías y el resto de plantas, más delicadas, los siguieron de cerca. Durante los meses siguientes, Liam y el jardín curioso exploraron todos los rincones de las vías. Después de haber pasado la primavera, el verano y el otoño con el jardín, el invierno interrumpió la presencia de Liam en las vías. Durante esta estación cayó un grueso manto de nieve. Y por primera vez desde que se había convertido en jardinero, Liam no podía visitar las plantas. Pero en lugar de pasarse el invierno preocupado por el jardín, Liam lo pasó preparándose para la primavera. Después de tres meses de frío, finalmente empezó a fundirse la nieve y Liam cargó sus nuevas herramientas de jardinero hasta las vías. El invierno había hecho mella en el jardín, pero gracias a los preparativos de Liam, a sus nuevas y útiles herramientas y a un poco de ayuda del sol, las plantas despertaron pronto de su sueño invernal. El jardín siempre había querido explorar el resto de la ciudad, y aquella primavera finalmente podría emprender la marcha. Como la vez anterior, las pequeñas malas hierbas, más resistentes, y los musgos, salieron primero. Aparecieron cada vez más lejos en las vías, y el resto de plantas más delicadas los siguieron de cerca. El jardín sentía especial curiosidad por las cosas viejas y olvidadas. Algunas plantas aparecieron donde no debían, otras aparecieron misteriosamente todas de golpe. Pero la aparición más sorprendente de todas fue la de los nuevos jardineros. Muchos años después, las flores y plantas crecían por toda la ciudad. Pero de entre todos los nuevos jardines, el favorito de Liam era aquel donde empezó todo. Gracias. 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 Gracias.